Tradición familiar, diseño, tecnología, innovación, profesionalidad, visión internacional. Son valores que han convertido a Inlan en la compañía líder en el diseño en fabricación de maquinaria de hostelería, panadería y restauración. Un proyecto global que nace en Valladolid. Bienvenidos a Inlan. Inlan da sus primeros pasos en 1958, atraído por la tecnología y la automatización de procesos, que apuesta en los años 60 por diseñar y producir íntegramente maquinaria para churrerías, chocolaterías y hostelería, colocando un producto tan español como los churros en las mesas de medio mundo. Manteniendo intacta esa dimensión internacional y reforzando los procesos de producción, con una política basada en la calidad y una permanente inversión en I+, D+, I, para convertirse hoy en líderes en su sector. Con equipo humano profesional y presencia internacional en los cinco continentes, continúa por la senda del crecimiento, avalado por la confianza de cientos de clientes. El éxito de Inlan radica en su ciclo integrado de producción, que desarrolla íntegramente en su planta de Valladolid. Todo empieza y acaba aquí, desde la idea original a la logística de los envíos a su destino final. El proceso se inicia en el departamento de diseño, donde un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, desarrolladores, personal de la planta y los responsables de la compañía, transforman las ideas en prototipos, que después se fabrican íntegramente en la cadena de producción. Es aquí donde entran en juego todas las áreas de esta moderna planta de producción, desde la recepción y transformación de la materia prima, pasando por la fundición, mecanización y automatización, electrónica, pintura, secado y ensamblaje. Gracias al plan de mejora continua, la compañía invierte permanentemente en las mejores máquinas. Electroerosión, prensas, plegadoras, calderería, automatización, tornos, láser. Son sólo un ejemplo de esta gran cadena integrada de fabricación. El resultado son productos de extraordinario acabado y calidad, que atraviesan exhaustivos controles de calidad exigidos para su homologación en los diferentes mercados en que Implan está presente. Cuando el producto ha sido testado, es el momento de la personalización en el departamento de grabado y de su cuidado, embalaje y control logístico. En Implan son expertos en distribución internacional de la maquinaria, con recursos propios, lo que permite ofrecer un servicio llave en mano. Pero el papel de Implan no acaba con el envío de la maquinaria a sus clientes. La compañía apoya su estrategia empresarial en otros pilares fundamentales, el servicio postventa, la formación y el diseño a la carta. En el showroom, los clientes reciben las primeras nociones para afrontar el funcionamiento de la maquinaria. De esta manera, se familiarizan con ella y con las diferentes materias primas necesarias para la elaboración de un producto con calidad al más alto nivel. Después, un servicio online amplía el proceso formativo y resuelve en tiempo real cualquier duda para aportar consejos y soluciones concretas a su negocio. El contacto permanente con el cliente por parte del equipo de seguimiento permite no sólo la optimización de la maquinaria en punto de venta, sino también atender nuevas demandas personalizadas hasta el punto de generar a la carta nuevos productos. El objetivo es que nuestros clientes produzcan más y mejor. En definitiva, que sean más rentables y eficientes sin perder de vista la calidad. Con el servicio de desarrollo llave en mano, el ciclo vuelve a empezar. Gracias a este riguroso sistema productivo, INBLAN muestra hoy un amplio catálogo de productos. En la rama de maquinaria para chocolaterías, churrerías y panaderías destacan los equipos de fabricación de churros y porras, freidoras industriales, maquinaria para producir puñuelos y rosquillas, palomiteras, máquinas de algodón de azúcar o de producción de patatas chips. Productos adaptados a todo tipo de establecimientos de hostelería y restauración, desde las necesidades de producción más básicas para el pequeño comercio, hasta maquinaria con avanzados sistemas digitales con las que hoy cuentan cadenas y multinacionales en Australia, Estados Unidos o los países árabes a los que suministra INBLAN. En INBLAN nos encargamos de todo. Cada vez son más empresas las que confían en INBLAN, conscientes de que más que un proveedor, somos el aliado perfecto para su negocio. Tecnología, innovación y profesionalidad nos permiten afrontar hoy nuestro futuro con confianza y fortaleza, con el respeto por las materias primas y el medio ambiente y comprometidos con su desarrollo. Gracias por formar parte de INBLAN. Gracias.